Hola gente, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están de ese lado? Buen día, buen día, buen día para todos, espero que se encuentren más que bien. Bueno, les traigo una cena de finalistas que se dio anoche tarde, la última cena. Diana con los finalistas en la que hablaron de todo, comieron sushi y dieron pálpitos, sensaciones. Pensamientos de qué creían que estaba haciendo su familia en este momento. La última cena en la casa de Gran Hermano Chile con los finalistas. Mi cerveza favorita. ¿Dónde dice Diana? ¿Ahí? Acá. ¿Alcohol Pedro o no? No. Mira qué especial. Cervecita nomás. Cerveza. ¿Hueldo Tomás? ¿Champañas o...? Lo que haya, Dios mío. Lo que haya. Lo que haya, dijo el Baldo. Permiso. Estaba de mozo, Pedro. De venimos a seguir a este restaurante, me gustaron los mozos. No le gustó el chiste a la Michelle, mira. Son buen mozo. Pedro ya, el Pedro habla más bonito. Unas palabras. ¿Puleras son como de salvaje? Me llego. ¿Ah, te llego? Me llego. ¿Qué regalo? Como cuando te mandan cosas de Santiago. Las maletas como ropa. Hacer un saludo por esta final. Dos de mis favoritos. Es cierto, a Pedro le salió creo que la final que él deseaba. Waldo porque él siempre dijo que quería que gane Waldo, Michelle porque es su gran amiga y él, obviamente. Le salió la final redonda a Pedro. Muy contento de compartir una palabra felicidad, así que por nosotros, por ustedes y por la Diana. Salud. Ah, por la Diana también. Salud. Y por Play the Job. Salud. Salud. En la servilleta. Sushi comen los chicos, miren el blooper de la Diana en el primer bocado. Maldo. Encima, ¿viste cuando comes con alguien que no tenés confianza? Oye ya, rico. No, este es más rico. Sí, se ve bonito así. ¿Se le cayó a todo? ¿Hueles soya? ¿Todas son soya? Parece. ¿Esta? Mira Baldo, mira Baldo, Baldo es como yo. No, no le va a pasar lo mismo que la Diana, mete mano, mira ahora. Eso ya por lo menos. Ahí está. Bien Baldo, querido. Yo haría lo mismo. Siempre hacías la comida después del vivo, ¿no? Pero yo no, pero respeté muy bien los horarios. Es cierto que nunca comían juntos porque Pedro siempre comía antes. Los otros comían después del vivo a las 2 de la mañana. Durante todo, tomaba desayuno. Te levanté y temprano. Me despertaba temprano. Estaba más temprano que los demás. Variable. Variable. Es dormir temprano, es estar, dependiendo. A veces me quedas solo, güey. Yo como a las 3 máximo. Ah, igual. Y ponte que dos veces termino a las 2, y ahí una siempre come algo y termina de comer a las 3. ¿Por disciplinado, Pedro, en tu vida normal también? Como que me propuse ciertas cosas porque siento que de repente acá encerrado se da mucho eso. Como perder tiempo. En fortalecerme, en descansar mi espalda. Elongar. Elongar. Entrenado como 5 veces por día, si contamos las elongaciones de Pedro. ¿Fue la espalda en el kayak? ¿Es lo que más sufre? Sí, mucho. Mucho, mucho impacto. Ahora que tengo unos proyectos importantes y quería estar de... Esos como, ay, ¿por qué ella seguía a fulanito? Y yo no tengo nada que ver con el casting, ¿caché? Entonces, ¿cómo pasa? Para las cosas. Las polémicas que se armaron afuera, hablaron un poco de todo, ¿eh? De la vida de Pedro, las polémicas de afuera. Sí, este era público. Pero fue público un poquito antes, no más. Sí. Fue bien difícil estar acá, y como... ¿Tienen sentido del humor? Yo tengo mucho sentido del humor. Yo me río mucho de mí. Me río mucho. Tú tienes como ese catalizador que es súper... Es cuando uno se ríe de uno mismo. No da espacio para que el otro, al menos, no sé, se burle de ti o se ríe de ti. Conocer tu sentido de humor, que lo cual yo considero un poco dark. Y dice, oh, qué miedo, me van a afunar. La Michelle que tiene miedo que la hayan afunado afuera. O tenía. Veamos. Waldo, estoy como para adentro. Ahí está el Waldo, sí, que estaba muy pensativo mirando un punto fijo. Sí, que esta cuestión yo me la he imaginado, ¿no? No pensé que podía ser realidad, ¿no? Contento. Me imagino cómo deben estar en la casa, esas cuestiones, pienso. ¿El pariente? ¿Vos a dar? Deben estar. Se imaginan en su casa. Todos juntos tomándose una cerveza, una escala y una jauría creo que van a... ...gagando por Waldo. Celebrando el pariente, sobre todo. Sí, porque él... El primo del Waldo, que suele aparecer mucho en las redes. Bueno, él ve mucho más que mi papá y mi mamá. Claro, porque tu papá no tiene tele. No, no tiene a dónde. Y... Ah, tiene que haber bajado. Pero funciona, pero... No, el viejo, ¿qué? No puede haber visto. ¿Dónde el veces no? Igual no hay que le aplicar, no. El tacho, esa huella. Pero el tuyo, ¿funciona? Ah, sí, pues sí. O sea, tienes tele, puedes conectarte con el Wi-Fi. No. O sea, si te seguro estar en Santa Virginia con tu mamá en la casa, todo... Pedro le dice, están todos juntos celebrando. Bueno, cambié de un champán por coca. Me refiero agua. Es que... No sé si lo veo. O no es agua. Voy a llegar a comprar la cambucha de tu primo. Eh... Solo no podía confirmarlo, pero ella sabía. Podría haber dicho... Bueno, me decís a los fulminantes, vamos tú y yo entonces. Hablan ahora de lo de Carlin todavía. Del teléfono cuando lo mandó Yujuy a Plac. ¿Se imaginan si se iba a Yujuy ese día? Estaban hablando hasta el año que viene. Oh, pero no algo amigo. Tu bestia, no sé. No tenía opción, yo no tenía... No sé, pero igual, claro. Creo que ella como tenía la mala intención, pero yo creo que fue un error. Sí, yo también creo que Yujuy no se va a herir, ¿cachai? Yo creo que eso... Yo no es difícil. Sí, sí, súper difícil. Hoy ya con el programa terminado, para mí no fue un error. Fue lo más sensato lo de Carlin. Carlin, porque se saca el problema de arriba de que alguien se vaya de la casa. Porque si mandás a cualquiera de los otros, corría chance de que se iba como le pasó a Yujuy cuando lo mandó a Diego. Eso te da más culpa. Sacar a alguien porque vos lo mandaste con el teléfono más allá de que tengas más afinidad o menos afinidad. Si vos mandás a alguien que sabes que la gente negativamente no lo va a votar en voto negativo, pasa eso, fue el primer salvado y listo. No sé si se entiende. Difícil, súper difícil. Esa decisión que uno tome, igual a veces tiende a ser juzgada. Sí, por ejemplo, cuando a Yujuy le tocó elegir a Diego, por ejemplo, también fue muy difícil. Elegió a alguien que él no tenía afinidad. Cogió a alguien. Sí, pues. Al principio... De hecho, yo también creo que esa fue la decisión más difícil que él tomó. No era igual. Es que él sabía que la persona que él pusiera ahí contra aquel de los que estuviéramos, entonces él eligió a la persona que él tenía menos afinidad en ese momento. Respetar la postura del otro, ¿caché? Tenía más barba. Mi foto es la única que tiene esa raya blanca en el medio. Qué linda esa foto. Sí, está súper buena. De hecho, ahí... Camila Power. Algo con la Camila Power. Sí. No. Es que ahora Pedro hace clases de maquillaje también, porque si un día tú necesitas maquillaje. De hecho, en el congelado ella entró de escena antes de clases de maquillaje. Ok. Fuera de broma, la maquillaste, po. O sea, le hice una mancha. Igual el Pedro generó un respeto hacia él, de varios participantes, lo veía yo. Por su seriedad y esas cosas. Arriba de la pelota. Seriedad. ¿Cómo arriba de la pelota? Pero como... ¡Huegan! Arribiendo. ¿Sí? 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 Ah, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Pero claro, también es su forma. Siempre, como has dicho, es más serio que uno. Es un discurso así, un hombre muy serio. Para el matrimonio, un hombre muy serio. La verdad. Era lo más grande de la casa. Entonces... ¿Grande? Sí. Diana por la compañía estuvo delicios. Bueno, y ahí terminaba la cena. Obviamente que esto es un resumen. Duró dos horas la cena. Hablaron un poquito de todo. Fuimos poniendo algunas cositas. A dormir. Uh-huh. A dormir. Tengo mucho sueño, la verdad. No puedo acostar conmigo. Nosotros con el Waldito vamos a pedir el sauna. ¿Verdad? ¿Verdad? Le dijo el Waldo. Tenía unas ganas de ir al sauna. Le encanta ir al sauna el Waldo. ¿Tenía miedo? Ella tenía miedo y quería acostarse conmigo. Pedro le hacía una broma. Y le dio miedo mi reacción. La linda se asustaba con todo. Y pega un hermoso grito. Uh, Waldo. Ah, ¿primera vez que nos pide por favor, Diana? Esta. Un nuevo audio desbloqueado. Bueno, ahí estaba la cena de los finalistas en la casa más famosa del mundo. Bueno, gente, ¿quién quieren que gane Gran Hermano? Comenten acá, comenten. Lluvia de comentarios tiene que ser esto para ver quién quieren que gane Gran Hermano. Gracias por sumarse, suscribirse a nuestro canal, dar like, comentar. Y nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Play Ita Show.